Música Quiero ser el futuro de Colombia Quiero enseñar, quiero aprender, quiero reír Vamos a trabajar con las tablets Computadores y tabletas hoy hacen parte de la vida de más de 6 millones de estudiantes de las instituciones públicas de todos los rincones del país Está la importancia de las TIC en las escuelas que este gobierno ha entregado más de 400 mil terminales a través del Ministerio TIC y su programa Computadores para Educar Actualmente 25 mil sedes educativas donde enseñan 214 mil docentes usan estos computadores y tabletas para acceder al conocimiento y estar al mismo nivel que un estudiante de cualquier lugar del mundo Y para estar en igualdad de condiciones con otros países en los últimos 6 meses el Ministerio TIC hizo realidad un proyecto piloto que superó las 80 mil tabletas digitales De esta forma 600 mil estudiantes de 148 municipios tienen en sus manos estos dispositivos móviles La estrategia con tabletas busca apropiar esta tecnología para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de los niños de Colombia Incluye conectividad y el apoyo de aliados regionales encargados de implementar un modelo pedagógico que convierte el aula de clase en verdaderos laboratorios ¡Vive, limita! ¡Vive, limita! ¡Vive, limita! ¡Vive, limita! ¡Vive, limita! ¡V Privenencia!